Hasta mañana 8 de noviembre en Sapiencia se cierran los cupos disponibles para la convocatoria de la ciudad de la digital Arroba Medellín, donde se dictarán 15 cursos con diferentes temáticas para el desarrollo de la comunidad. Serán 15 cursos en temas como herramientas de programación de la cuarta revolución industrial e inteligencia de negocios, además de inglés básico e intermedio, entre otros. Es por eso que damos apertura a la última convocatoria del año de Arroba Medellín, nuestra ciudadela universitaria digital. Donde cerca de 2.500 personas tendrán la oportunidad de acceder a nuestros cursos virtuales relacionados con inglés, habilidades digitales y emprendimiento. Los cursos de Arroba Medellín son gratuitos y al final las personas que cumplan con las horas recibirán una constancia de participación. Quienes obtengan los cupos podrán acceder a contenidos prácticos, talleres interactivos y un entorno de aprendizaje colaborativo en espacios de 20 a 48 horas. Este ecosistema con su enfoque, acercando la educación a los diferentes corregimientos y comunas, haciendo que la calidad académica y la pertinencia formativa tengan esta visión estratégica y que sean accesibles para todos. Para mayor información sobre los cursos y cómo registrarse, se puede visitar el sitio web arroba medellín.edu.co o las redes sociales de Sapiencia. Escríbanos al WhatsApp que aparece en pantalla para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.